Música Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá a pesar del horario, el calor y les agradezco enormemente la presencia de todos para conocer el trabajo nuestro de hace bastante tiempo Como ustedes están viendo en la diapositiva este es el libro, que es un libro de cátedra de zoología agrícola que hacía mucho tiempo que nosotros queríamos presentar y bueno, venimos trabajando hace largo, cuatro años y con muchísimas dificultades pero bueno, hoy está dando a luz esto y como bien lo decía José recién bueno, los doctores son la ingeniera Gallardo, la ingeniera Tapia y quien les habla, que somos las profesoras de la cátedra de zoología agrícola y sobre todo trata del tema de las plagas de los principales cultivos del NOA, o sea de la región no solamente de Jujuy como bien lo decía José, porque yo acá estoy repitiendo pero en realidad ya lo dijo José que muchas pérdidas de los cultivos se deben a factores externos y entre esos están las plagas que es un factor importante y que causan pérdidas en los rendimientos no solamente en cultivo sino también en almacenamiento entonces es importante saber, conocer, reconocerla saber cuál es su ciclo, cuál es el número de generaciones que tiene y ya vamos a ir viendo por qué y además sobre todo valorar el daño que es esta vocación bueno, el objetivo principal como decíamos son esta publicación destinada a nuestros alumnos a nuestros graduados de las ciencias agrarias también para alumnos de biología ¿por qué? porque hacen trabajo de prácticas de campo o de recasín y que les ayuda a conocer digamos todos los ciclos de las plagas y cómo actúan y entonces ayudarlos y a darles confianza en el reconocimiento de estos organismos y sobre todo en el campo bueno, esto es lo mismo ¿qué características tiene la publicación? esto, como ustedes lo van a ver esta publicación intenta ser, digamos, una guía práctica sencilla para el reconocimiento y está ordenada, como ustedes están viendo allí por la distribución que tienen las especies los hederos, cuál es su biología los ciclos de vida los daños y aquí solamente nosotros tratamos el tema de control biológico y control cultural no lo queremos meter ya con la parte de protección porque después este mira no va a rezar que nos estamos metiendo en la protección o no, ya vamos a ríe pero es así entonces solamente nosotros aportamos para cada especie un control cultural y un control biológico bueno, esta es la preguntita que nos hicieron de dibujo que por qué nosotros creíamos que esta publicación tendría que estar en este catálogo en esta colección de dibujo y principalmente nosotros consideramos aportado porque en esta obra, ¿no es cierto? que es una producción académico-científica están volcados muchos datos de nuestro proyecto de investigación de muchos años de trabajo entonces y queríamos plasmarlo como decía en esta obra y que esté dentro del catálogo de la UGO como José también lo dijo o sea, José me quitó palabras este, según lo que dice el dibujo el primer libro de cátedra de la colección libro de cátedra 2016 de la Facultad de Ciencias Agrarias y que realmente para nosotros es un honor y que se suma a otras publicaciones que ya tiene el Departamento de Sanidad Vegetal entonces va enriqueciendo digamos los trabajos para digamos los alumnos para que puedan consultarlo cuando lo necesiten ¿cómo está dividida esta obra? ¿no? el contenido del libro nosotros hemos dividido en dos partes la parte general que es la parte que está en papel como ustedes están viendo en este libro está dividida en 17 capítulos de esos capítulos los fuimos desarrollando algunos en forma conjunta a algunos en forma individual por lo que algunas tenían más digamos afinidad con el cultivo y especialización entonces este y en cada uno de esos capítulos ¿no es cierto? tienen todos los ítems que les mencioné anteriormente una descripción detallada ordenada y sobre todo de todos estos organismos que ocasionan daños a nuestro cultivo pero es por sí también todo escrito todo papel y los chicos lo miran y dicen uy que gordo todo esto que tengo que estudiar y se asustan y lo dejan de pisa papel entonces nosotros decidimos agregar un CD con información complementaria y esto está totalmente en colores y que esto nosotros consideramos que una gran ventaja para el aprendizaje de cada uno de los ciclos de estos organismos porque está en colores bien detallado y como bien figura acá son este CD contiene 105 ciclos de vida ese es viene anexo al libro en un CD con 105 ciclos y cada cada uno de los ciclos tiene su nombre científico el nombre común la ubicación taxonómica en cuanto a orden en cuanto a familia este la duración del ciclo la duración del ciclo y esto es importante porque es importante que en una sola foto en un solo ciclito figure el ciclo digamos la duración del ciclo de vida porque eso ayuda a los profesionales ya cuando están digamos trabajando en el campo a tomar medidas de control y cada cuantos días el número de generaciones también es importante porque esto varía muchísimo de especies multivoltinas univoltinas ¿no es cierto? y además de las multivoltinas cuál generación es la más perjudicial bueno también por ejemplo cuenta con el número de estadios narvales según corresponda a la especie los daños si son daños directos daños indirectos con los digamos algunos dibujos fotografías en colores y esto como decíamos nosotros no es que yo sea muy vieja pero algo de eso hay pero y ahí no me va a dejar mentir de Ingeniero Alcoba que nos visita acá y de Ingeniero Villani que han sido nuestros maestros que nosotros estudiábamos todo blanco y negro no teníamos toda esta herramienta de entrar a internet y con apuntes y vendidos de la plata y bueno sacando fundos de nosotros y algunas diapositivas ¡ay! la Dorita también perdón Dorita ya sí pues está haciendo señas sí me olvidé que también también sí Dorita perdón Dorita que estaba escondida este y nosotros estudiábamos mucho con apuntes que nuestros maestros trajeron de la plata y de esa época todos blanco y negro entonces ustedes tienen que realmente los alumnos tienen que valorar este trabajo porque de verdad no es para digamos agrandarnos pero no van a encontrar así con tanto detalle y en una sola fotografía que tengan todos estos datos dejados por supuesto está también digamos toda la descripción en el libro por ejemplo simplemente lo voy a ir pasando no lo voy a aturdir se me vaya que a mí me gusten todos los bichos pero este bueno y además enseñarles a los alumnos como tienen que describir un ciclito por donde comienza aunque a ustedes les parezca mentira hasta el día de hoy muchos chicos no saben por donde empezar a describir un ciclo si empiezan por la larva empiezan por la pupa pero no tienen que ser ordenaditos empezar de los adultos si es machito de hembrita que huevitos dejan donde los dejan como los dejan las larvas que tipo de larvas tienen las pupitas esta es una plaga de tabaco este y por ejemplo aquí donde se nota perfectamente bien el lugar donde coloca los huevitos la hembrita los daños y bueno como les decía también acá está la duración del ciclo y el número de generaciones que tienen y eso cuando van a rendir el examen que casualmente comienzan con plagas por cultivo esa fotografía se les viene a la cabeza entonces tienen mucho para hablar mucho para describir no se tienen que aprender de memoria y esa es la idea y eso es lo que nosotros queremos que no se aprendan de memoria sino que relaciones y que como les decía que tengan un aprendizaje para mucho tiempo no solamente para rendir el examen bueno acá otra plaga importante en tabaco desde el adulto como nos reconocen los huevitos tipo de larva la pupa y algunos daños y también siempre en la parte central tienen la duración del ciclo de vida y del número de generaciones por año esta otra plaga importante esta plaga introducida una plaga exótica y que desgraciadamente haberse introducido esta especie que se introdujo acá al norte a verlo a Fabricio que entró con eso a la presencia del minador de los cintos que entró la cangrosa tan minúscula tan solo 4 milímetros y tanto daño ha hecho que produjo que se entrara la cangrosa acá al norte y entonces acá se están viendo los huevitos las larvas los instanios larvales la pupita y algunos daños bueno así esta otra también importantísima y esta especie es importante porque es la transmisora del HLV esta enfermedad que no tiene cura en los cítricos y esto también nosotros la otra vez vinieron unos chicos del IFD de Panasola y ellos recibieron una capacitación para hacer monitoreo de este sílido de este adultito y aunque ustedes no crean los mandaron a hacer ellos tuvieron su capacitación los mandaron a hacer el relevamiento y ellos solamente conocían al adultito porque les han dicho ustedes vayan y junden los adultos entonces yo les decía ¿dónde colocan los huevitos? ¿qué más tienen que ver? ¿dónde tienen que ver? no sabían entonces cuando suban las capacitaciones tienen que saber todo el ciclito tienen que saber buscar y como nosotros siempre decimos tienen que saber saber ver saber mirar qué es lo que está en el campo qué es lo que está en cada de sus cumplidos bueno esta otra que también es introducida de una plaga cuarentenaria importante que tanto les cuenta también a los chicos bueno ahí ustedes ven los huevitos inclusive haciendo una disección del abdomen del ángel brito ustedes pueden ver los huevitos en la parte interna que esos son depositados y colocados dentro de la naranja acá tiene el tipo de larga el tipo de cuba y acá en el centro nuevamente ciclo de vida la duración y el número de inocencia bueno no podía faltar esta una de mis preferidas es decir en el antiguo también una plaga introducida para para el pino y que cada vez que se entra un organismo distinto una plaga exótica viene para quedarse y acá ustedes están viendo todo el ciclo inclusive algunos daños la forma del conocimiento de las posturas bueno de todos modos de ejemplo otra plaga introducida no hace mucho tiempo este sílido esta otra vaquita pero también tenemos estos otros organismos los ácaros que mucho tiempo pasan desapercibidos porque no se los ven sobre todo esto esto es una plaga nueva para tabaco y que este está haciendo bastante daño y como les decía es importante saber la duración de ese ciclo de vida porque a veces si nos demoramos 10 días 12 días ya estamos teniendo una nueva generación y el daño en la calidad de la hoja de tabaco bueno este es el más conocido por muchos ¿no es cierto? este es de atacancítrico bueno acá viene lo que le gusta a Claudia y esto me ha hecho nunca la evaluadora que nosotros tenemos preferencia por algunos bueno acá tienen Claudia los nematodos Claudia y Silvia ella tiene los nematodos bueno que esto también nos ayuda a conocer el ciclito y también ver algunos daños acá por ejemplo en el interior de la raíz ahí tienen las hembras bueno también tenemos por ejemplo las aves ¿no? algunas aves que estos también los chicos no les gustan los dejan al último no quieren estudiar entonces le hicimos algo atractivo inclusive este es un trabajo de un agrónomo de la dirección de recursos naturales este cabezas y que de ahí nosotros tomamos esta distribución de las aves de los mamíferos en este caso ven del naranjero siete colores la distribución en la provincia de Cujuy lo mismo acá ustedes tienen algunos mamíferos y también la distribución en la provincia de Cujuy bueno algunos moluscos que también a veces cuando se va al campo no todos los estados de desarrollo de estos organismos están presentes en el momento que nosotros vamos por eso es que es importante también conocerlo o antes de ir también y ir viendo por ejemplo otro huevito es difícil verlo pero sí está en las grietas del suelo se lo puede ver bueno acá se ven algunos daños y también como esta es la ley de la compensación no todo es malo y hay también organismos benéficos y hay ciclos de estos organismos benéficos como acá estas vaquitas estas vinchuquitas inclusive para que esto es importante porque para que sepan reconocer acá los tipos de postura la forma juvenil y los adultos bueno para realizar esta publicación realmente hemos consultado una amplia bibliografía como les decía largos cuatro años de trabajo de tiempo pensando siempre pensando en cómo mejorar la docencia cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos cómo llegar a ello que sea digamos no tan tedioso estudiar tantos nombres sino que sea algo más aplicado y más agronómico y más relacionado con los cultivos y obviamente como les decía anteriormente tiene mucho aporte de nuestros trabajos de investigación y bueno muchísimas gracias por escucharme y ojalá que esta publicación les sirva y también les quería comentar que nosotros pretendemos que esto sea algo dinámico cada tanto se lo actualice porque con este mundo globalizado el ingreso de plagas nuevas es muy rápido para que ustedes tengan idea por ejemplo el caso de eucaliptus en los últimos 10 años se han han ingresado al país y a Jujuy 10 plagas nuevas prácticamente una por año entonces no es como antes que nosotros veíamos y que siempre veíamos las plagas y pasaban muchos años no ocurría nada ahora sí el ingreso es constante y a pesar de que hay controles pero lo mismo el ingreso es constante entonces esto es como una base y que pretendemos que se vaya actualizando cada tanto este y este incorporado ojalá no entre más claro pero dudo de eso pero este esa es la línea muchísimas gracias Hola a todos que conocen estas dos palabras que les estoy robando el tiempo de las jornadas simplemente es para agradecerle a Sara ella ha sido digamos la impulsora de este trabajo de esta obra realmente lo hicimos con mucho gusto muy entregadas a nuestra labor docente y bueno simplemente eso también agradecer a la Facultad de Economía por facilitar digamos la publicación la viabilización de todo este trabajo y que bueno ojalá que pronto llegue a las manos de los alumnos que es bueno nuestro principal objetivo y ustedes los alumnos y los no sé perdón otros docentes y los profesionarios son los principales destinatarios de esta obra nada más muchas gracias a Sara yo también les agradecer a los que vinieron profes no quiero llorar pero estoy recontenta es un logro importante y se lo dedico a mi mamá con mucho cariño que me dejó hacer un perezo gracias profesora evaluadora la doctora que con tanto cariño y con tanta dedicación nos aconsejó y nos corrigió y nos hizo hacer de nuevo y bueno no de nuevo todo pero sí de su mirada que eso es muy bueno lo aporte de una profesora del área de ciencias geológicas que es bueno porque eso enriquece el conocimiento y además nosotros aprendimos también que no es tan fácil hacer una publicación porque bueno esto es como una flecha que una tira al viento y ahora ya se desparrama y Dios dirá cuál sería el futuro muchísimas gracias gracias